Música Bajo de los años se le nota Porque un poco más vieja se la ve Aunque pasen los años ya la quiero Porque llevo un pedazo de su ser Yo le canto a mi madre con el alma Y brindo yo por todas las demás Porque son un pedazo de ternura Por todo ese cariño que nos dan Y es para ti, viejita linda Es para ti, madre querida Es para ti, viejita linda Es para ti, madre querida Música Bajo de los años se la quiero Porque llevo un pedazo de su ser Yo le canto a mi vieja con el alma Y resto yo por todas las demás Por las del cielo y por las de la tierra Y por las que muy pronto lo serán Y es para ti, viejita linda Es para ti, madre querida Y es para ti, viejita linda Es para ti, madre querida Quisiera Quisiera que mi canto, señor Llegase a ti Y que bendiga A todas las madres del mundo Música 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 Es para ti, viejita linda Es para ti, madre querida Es para ti, viejita linda Es para ti, madre querida